Paco, ¿quién es este sujeto? Él es Alfredo Rubio González, conocido como la bestia de la huasteca o el asesino psicópata, responsable de al menos nueve asesinatos en cuatro estados de la República Mexicana. En cuatro estados de la República Mexicana. Esta historia criminal se empieza a tejer entre el 2006 y el 2009. Es ahí cuando se conoce a la bestia de la huasteca. Desde muy chico sufrió de abuso sexual por su propia madre, de bullying por parte de sus compañeros, por el alto coeficiente intelectual que tenía. Él decidió utilizar el taekwondo y las artes marciales no como una disciplina, sino como una forma de vengarse de aquellos que abusaron de él. Él decide irse hacia Tamaulipas y ahí en Tampico es donde tiene a su primer víctima. Cuando ya había personas que tenían un disgusto, un enojo y eso le provocaba que subiera su ira, exactamente de ahí, de Tamaulipas, él se va a Veracruz, a Pánuco, donde se tiene registrado un asesinato también de una mujer. ¿En la Ciudad de México cuántas personas asesinaron? En la Ciudad de México se habla de una sola persona y es ahí donde él decide ya después llegar a San Luis Potosí, donde comete la mayoría de estos homicidios. Uno de ellos en un caso en el 2006, en Río Verde, San Luis Potosí, en donde él finalmente intenta como objetivo asaltar una casa habitación, donde ya tenía observada a una persona de la tercera edad. Decide torturar, golpear y después asesinar a esta mujer de la tercera edad. Pero ahí no terminó todo. Él se dio cuenta que había testigos, dos menores de edad, nietos de esta persona, que también decide torturarlos y asesinarlos sin piedad. Él se traslada hacia Ciudad Valles, conoce a una chica de aproximadamente 19 años de edad, la cual trató un poco y a la cual le declara su amor. Finalmente es rechazado y precisamente dentro de esta situación psicópata que él tenía, ese rechazo no le gustó y decidió violarla, torturarla y posteriormente asesinarla. Lo mismo pasa con una chica en ese mismo poblado de Ciudad Valles, en San Luis Potosí, que conoce a una chica de 20 años de edad, que sabía información personal de Alfredo Rubio González, conocido como la bestia de la huasteca. Eso no le gustó y no le pareció y también ocupó el mismo modus operandi para violarla, torturarla y después asesinarla. ¿Tienes arrepentido de lo que hiciste? Pues le estoy sincero, digo, no, como que todavía no alcanzo a reconocer lo que hice yo eso, entonces como que no estoy arrepentido realmente. Que estas historias no se repitan jamás. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!